Hola chicas Por aquí estoy de nuevo Como pueden ver estoy Que no tengo voz He estado super enferma Y ahora es que se me entiende Lo que estoy hablando Porque no se me escuchaba absolutamente nada Y no se me entendía tampoco So No quise dejar pasar mas tiempo Para hacer un video Y como he hecho algunas compritas Así En la semana pasada, esta semana Y quería compartirla con ustedes No solo para Tener un video en el canal Y que no estuviera abandonada por tanto tiempo Y también le pregunté Por Facebook Si querían ver un video De compras acumuladas Y yo tengo de todo Yo tengo de ropa, maquillaje Y no No de todo Solo de ropa y maquillaje Creo Y nada Voy a empezar Con algo que No lo compré yo Me lo compró mi amiga Andreita Nosotros Le intercambiamos algo Y pues Ella me compró Estas brochas Que las quería Hace mucho 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 tiempo Son estas 10 brochas Y les voy a enseñar Rápidamente Cuáles son Ya las he utilizado Algunas Y me encantan Ustedes me dejan saber Si quieren ver un review De alguna cosa Que yo les muestre Pero son estas Son las 5 grandes Esta 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 Y Esta Y las otras Son lo mismo Pero en pequeña Y a mi me encantan Esta en lo específico Para Lo que es el cogector Me encanta Esta la utilice Para aplicarme El contorno Y esta La usé para Pero no se para que fue Y son estas Son iguales Que las Que las grandes Pero lo único Que estas son En Tamaños pequeños Y a mi me encantan No se cuanto costaron Porque pues No las compre yo Pero nada La otra cosa Fue Fui a Wet'sio Y la persona Que me conoce A mi Sabe que yo No me pongo Mahones O O Pantalones O pantalones De mezclilla Como ustedes le digan Mahones Jeans Yo no me pongo eso No me gusta Me siento como que Me estoy asfixiando No Lo soporto Soy una persona Que me pongo Muchos leggings Con camisas largas Así soy yo So Fui a Fui a Fui a Wet'sio Y tenían En toda la tienda Compré uno Y el otro A 50% off A 50% de descuento So Yo Me compre Cuatro leggings Porque ya los míos Están gaseados Porque le doy paleta So Me compre Pues uno negro Normal Normal Y estos estaban A A 7.50 Y el otro Te lo llevabas A 3.50 Me imagino 3.50 O algo así 3.75 Me compre este negro Me compre uno gris Que no tenía Me compre uno rojo Porque tenía uno Pero se me rompió Y bueno Pues me compre este Y uno Que No estoy muy segura Porque nunca me he puesto Este estampado De ropa Pero Me lo quiero poner Para el día De De acción de gracia Con una camisa roja De salir Y unos High heels Y este debe de ver Muy bonito So Eso fue Y A A A mi me gustan Mucho Las camisas Básicas So Me compre Las v-necks De ellos Las camisas Que son Así Como que V-neck No se como Explicarles Y Estas Estaban A 6.50 Y yo cogí 4 también Cogí Vajeta negra Una roja Que yo No Tenía Una v-neck Roja Y Agarré Dos colores Que yo Nunca Escogería Para ponerme Bien maniática Cogí este Y cogí Como esta Gris Y negra No son Cosas Que me pondría Lo normal Pero Las agarré Por una Porque son largas Dos son básicas Tres son cómodas Y ahí lo dice A todos Me encanta Entra Entré A Icing Y Entré A Icing Con el propósito De comprarme Arete Pero Pero salí Con maquillaje Siempre Tienen Comprar uno Y te llevas Otro A mitad De precio So me Compré Esto De colores Neutrales Que estaba De por cierto Por ordenar Una En BH Cosmetics Pero No quería Gastar 50 dólares Para que El envío Fuera gratis Y No Quería Algo Que fuera A utilizar So Cogí Esta Que es Un kit Y tiene Cuántas Sombras No sé Cuántas Sombras Son 26 sombras Y son Son La mayoría Son mate Y Abajo Tiene Los lip glosses Los rubores Creo que Son como Yo usaría Eso como Un rubor De verdad So Esta Salió En 16 50 Y no me Miren las Uñas Que las Tengo Eche un Asco Y me Compré Un blush Mate De Esa Línea Que es De Icing También Pero Es La Expert Blush Y Este Y este Es En El Color No Dice El Color Solo Es S Así se ve Y Esto Estaba A 6 50 Pero Me Salió En 3 25 Y We Are Walgreens Y Yo Estaba Detrás De Los Productos De Jordana Que Saco Nuevo Y Son Los Los Master Balm Stain Y Yo Los Compré Todito Los Compré Todito Creo Que son Todito Creo Que son 8 En Total Dejen Ver Algo El Primero Es Este Que Es En El Color Nude Chic No No se Si se Vaya A Lograr A Ver Pero Voy A Acercarlo Es Ese El Número Dos Que Se Llama Sweet Pink Anyways S S El Número Tres Que Se Llama Tropical Frenzy El Número Cinco Que Se Llama Honey Love Y Es Ese Que Está Aquí Arriba El Número Se Y Que Se Llama Cranberry Rush Y Este Y este Color Es Perfecto Para Ahora Para La Temporada Es Ese El Número Siete Que Es El Color Se Se Llama Rock And Raw Y Ese Y El Número Ocho Que Se Llama Tara Crave Dice Es Este Que Está Aquí Para Mí Que Yo había Comprado Má Ok Y De Los Delineadores De 12 Horas Me Compré Pues El Negro Y Pues No Lo Voy A Abrir Porque De Verdad Tengo Uno Abierto Y No Lo Quiero Abrir En La Tienda De Agadolar Me Compré Esta Esta Disquito Que Lo Quiero Para Desmaquillarme Y Estaba En Un Dollar Oh Eh Los Jumbos Estaban A 2.99 Y Los Delineadores Estaban A 1 2.49 Si Míralo 2.49 Que Es El Primero Que Es Un Delineador Y Los Demás Que Me Costaron 2.99 En La Tienda De A Peso Me Compré Un Chapstick Que Se Me Acabó Se Me Acabó Y Necesitaba Y Luego Me Compré Este Polvo De Aziza Y Yo Nunca He Probado Esta Marca Son No Se Estaba A Un Dollar Lo Compré En El Color Medium Un Polvo Una Dice Una Foundation Veremos Vino Con Esto Y Luego Me Compré Este Es Un Esto Un Highlight Y Esto Es Un Contorno Así Así Se Ve Veremos Apple Y Me Costó Un Dollar Y Por Último Que Haya Comprado Fue Mi Cartera Me Compré La Esta Es La Speedy La Louis Vuitton Speedy 25 Pero Es La Del Shoulder Eso Fue Lo Que Me Compré Como Les Dije No Era Mucho Era Muy Poco He Estado Aguantándome En Eso De Comprarme Cosas Porque En Realidad Pues Tengo Mucho Y Bueno Quizás Haga Un 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 Producto Terminado Ah Para sacarle Eso Nunca Lo he Hecho Los Videos Pero Como Lo han Hecho A Mucha Mucha Yo Decidí Hacerlo Y Como Pueden Ver Ya Estoy Perdiendo La Voz De Nuevo Pero Nada Espero Que En El Video Haya Sido De Su A Grado Ah Mantengan En Cuenta Que Yo No Hago Estos Videos Para Presumir Ni Darmela De Que Tengo Y Nada Quería También Dejarles Saber Que Si Me Ha Enviado Un Friend Request En Facebook Y Yo Te lo He Denegado No Lo Tomes Mal Es Que Yo Tengo Mi Facebook Personal Y Para Eso Hice El Fan Page Para Que Me Sigan Ahí Y Pues Nada Espero Que Me Puedan Seguir En Mi Página De Fan Page En Facebook Es El Mismo Nombre De Mi Canal La Cangri Boricua 87 También En El Facebook Es Makeup By La Cangri Boricua 87 Y Y También Tengo Kik Que También Voy a Dejar La Información En La Cajita De Información Y Pues Nada La Voy a Ver En Un Próximo Video Y Bueno Se Me Cuidan Bye